¿Por qué el coaching es una metodología mucho más efectiva y mucho más poderosa que la asesoría, la formación, el mentoring o la terapia? Ese es el tema que vamos a tratar con Patti Zambrano, una Master Coach de IMPEC y de ICC y qué bueno que la tenemos acá con nosotros, viene desde México, desde Monterrey, para contarnos esa diferencia que existe entre el coaching y esas otras metodologías. Muchas gracias Juan Carlos por la invitación, me da mucho gusto estar aquí respondiendo estas preguntas de temas tan interesantes y efectivamente el coaching es una metodología muy poderosa porque tiene grandes distinciones con el mentoring, con la consultoría, con la capacitación. Cuando nosotros hablamos acerca de esto, vamos a ver cómo el coaching trabaja directamente en el ser del ejecutivo, a diferencia de la capacitación y el mentoring que estamos trabajando en el saber y en el hacer. Cuando nosotros trabajamos en el saber y en el hacer, vamos a dar la respuesta desde nosotros. En cambio en el coaching vamos a trabajar en la identidad del ejecutivo, quién es él en estos momentos y qué recursos necesita. Se parte desde la presuposición de que el ejecutivo, el cliente tiene todos los recursos y si no los tiene, los puede crear. Cuando hablamos de entrenamiento, de capacitación, de formación, obviamente digamos que el foco está puesto en el hacer y en el conocer, es mucho conocimiento y eso finalmente para qué sirve dentro de la organización. Aquí hay una gran diferencia con el coaching, es que el coaching va directo al ser y eso es lo que nos va a explicar Pati. Efectivamente Juan Carlos, en el coaching no trabajamos como en la capacitación que va en el hacer o en el conocer, en el coaching vamos directamente al ser. ¿Qué es lo que hacemos en tan pocas sesiones? Por eso es tan efectivo esta metodología del coaching, porque no es ni mentoring ni capacitación, sino que vamos directo a lo que es el ser del ejecutivo. Como el coaching trasciende al ser, hay un elemento fundamental dentro del proceso y es el que tiene que ver con la identidad. Cuando yo descubro mi nueva identidad, voy a buscar los recursos que sean necesarios para llegar a ese estado deseado. Pati, ¿cómo es ese proceso? El triángulo del coaching marca, por un lado, lo que es el saber. Todo aquello que recibimos en una capacitación, por ejemplo, el conocer cualquier cosa que yo tenga de la temática que maneje en mi área de trabajo. Por el otro ángulo tenemos el hacer. Es donde en la capacitación me ponen en esos talleres experienciales, vivenciales, que me enseñan el hacer. Y el coaching no es capacitación ni es mentoring, porque estos se ubican en estos dos ángulos. El coaching, en vez de ir a estos, va a ir directamente al ser. ¿Cómo trabaja el coaching, que es la ontología del ser? Trabaja en la identidad del ejecutivo. ¿Cómo es esta identidad? Es todo aquello que nosotros decimos, yo soy. Soy y voy a llenar ese espacio en blanco. Entonces, en pocas sesiones, logramos cambiarle la identidad al ejecutivo y él ya irá a buscar el recurso que necesita, ya sea de conocer más del tema o de saber hacer más acerca del tema. Pienso que el concepto, Patti, nos va a quedar muchísimo más claro si le ponemos un ejemplo. Vamos a suponer una persona en la cual las directivas de la organización quieren que sea mucho más líder, que esté mucho más empoderado. Desde el coaching, ¿cómo sería entonces ese procedimiento? En ese caso, como tú comentas, Juan Carlos, lo que se hace es trabajar en el ejecutivo en una nueva identidad. Mientras él no cambie la identidad. Por ejemplo, si él dice, yo trabajo en este equipo de trabajo y mi área es esta, pero yo no soy muy buen líder, yo no tengo muy buena comunicación con la gente, yo no conecto, yo no soy alguien que sepa tener un arrastre con ellos. Cuando nosotros trabajamos en coaching y cambiamos esa identidad donde el ejecutivo puede hacer una declaración, donde él se ve, yo soy un líder en esta empresa, yo soy alguien que sabe generar arrastre con mis compañeros, entonces, y solo entonces que él declare esa nueva identidad, es que él podrá pensar si le hace falta algún recurso, como por ejemplo, tomar algún curso de oratoria o saber más acerca de las habilidades de un líder, pero cuando él se declara en esa identidad, es solo cuando él mismo va a ir a buscar ese recurso, ya sea en el conocer o en el hacer, y eso surge desde él y le va a dar una nueva dimensión y un empoderamiento al mismo ejecutivo que nada lo va a detener. Un aspecto fundamental de coaching y por el cual lo catalogamos como una metodología bastante efectiva y poderosa es porque forja la responsabilidad, o sea, es definitivamente cada persona a partir de su identidad la que va a saber cuáles son sus propias responsabilidades y va y busca los recursos que sean necesarios para alcanzarlas. De eso nos va a hablar Patti. El tema de la responsabilidad en coaching efectivamente es muy importante porque todas las empresas lo que estamos buscando es que cada uno de los que participamos en ella seamos responsables de nuestro área de trabajo, de lo que nos toca hacer, pero muchas veces no sabemos generar esa responsabilidad y en vez de tener ejecutivos responsables, tenemos ejecutivos que están culpando a otros departamentos de su pobre desempeño. Entonces el coaching al dar una nueva identidad de líder va a hacer que él tome las riendas de esto bajo su responsabilidad y vaya a buscar aquello que a él le hace falta para poder dar un mejor y más alto desempeño en ese puesto que él tiene. Patti, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en nuestro programa Negocios en tu Mundo. Muchas gracias por la invitación, ha sido un placer para mí estar con ustedes y espero en un futuro poder hablar de otros temas tan interesantes como este.